¿Qué tal están todos? Espero que muy bien. Ustedes sabrán que a raíz de mis videos, los que lleven tiempo viéndome, los que sepan bastante bien sobre qué temas hablo en esa cantidad de videoblogs que acompaña a toda la variedad de videos que yo subo a internet, sabrán que soy ateo. Sin embargo, eso no quita otra cosa, que me encanta escribir historias y por lo tanto yo no soy ajeno, yo no rechazo los temas sobrenaturales siempre y cuando se respete la inteligencia ajena. ¿Cómo es esto? Siempre y cuando esté en lo fantástico, siempre y cuando se trate de transmitir a la gente a través de una historia, a través de algo de ficción, de fantasía. Por ejemplo, un libro fantástico o una película fantástica. Todo lo que es fantasía en el sentido de vendérselo a la gente como si fuera algo real, como por ejemplo las lecturas del tarot, el horóscopo, y en una muy mayor proporción la brujería, la magia blanca, la magia negra y después las religiones, me parecen falso, me parece que no tienen ningún asidero lógico, me parece que es una tontería, me parece que cualquier persona con un mínimo de cultura, con un mínimo de instrucción y con criterio propio, compartirá el pensamiento de que todo ese tipo de cosas que no se puede explicar por medios razonales o mejor dicho, racionales, es tonto. Esto no tiene nada que ver con lo que la ciencia no ha logrado explicar. Esto se trata de los pedos mentales que salen de las personas que o están muy aburridas o le tienen demasiado miedo a la muerte y demasiado miedo a los fardos de su propia vida como para sobrellevarlo por sí mismos. Entonces tienen que inventar a un dios. Esto incluso tiene una explicación cultural. Hace miles de años, cuando llovía, cuando caía en truenos, se lo indigamos a un dios furioso. Hoy ya sabemos cuáles son las razones gracias a la ciencia. No llueve porque un dios está furioso. Llueve porque hay algo que se llama nubes y a veces se cargan del agua que recogen de los océanos por lo general y la deposita sobre las ciudades. Llueve sobre las ciudades. Hoy sabemos que causan los huracanes, que causan los truenos, que causan incluso los terremotos, los maremotos, todas esas tragedias que no tiene nada de místico, no tiene nada de fantasmal ni nada de espiritual, sino que es perfectamente explicable. Bien. Habiendo ya aclarado que a mí me encantan este tipo de temas sobrenaturales, siempre y cuando sean vertidos a una historia, siempre y cuando sean puestos al servicio de algo interesante, que contar un cuento interesante, que contar... Cosa que explica por qué hago videos de terror, que me encantan los cuentos de terror a mí como a cualquier otra persona, hay un hecho que es que para este mes de octubre, que es el mes de Halloween, muchas personas me pidieron que jugara a la Ouija. Parece ser que uno tiró la idea en la caja de comentarios de mi canal de YouTube y después vino la avalancha detrás, Dross juega a la Ouija, Dross juega a la Ouija. Y yo por dentro, mientras estaba leyendo en la computadora todos esos comentarios, me preguntaba por dentro, pero bueno, ¿cómo puedo encarar un video así? Sí, sobre todo porque la Ouija es una palabra muy seria para algunas personas, es decir, es básicamente un juego muy tonto, sobre el que se ha tejido mucho mito, mucha superstición, mucha ignorancia, que es un sinónimo para mí de superstición. Ponerme a jugarla en un video de horror, no. El tema de este video sí, tiene que ver un poco con el terror, pero quiero encararlo a mi estilo, como Ángel David Revilla, como quien yo soy, para explicarle a la gente que la Ouija, simple y llanamente, es un juego como cualquier otro. Quizá la temática sea un poco turbia, pero no tiene nada de espiritual, no tiene nada de místico, no tiene nada de fantasmal, no tiene nada que tenga que ver con las fuerzas demoníacas, simple y llanamente, porque eso no existe. Eso existe solamente en las mentes incultas. Quiero decirles que yo tuve una excelente educación de niño, quiero pensar que mis padres son sumamente inteligentes y por lo general ellos opinan más o menos igual que yo, por lo tanto yo pude jugar la Ouija cuando era niño. Como me ven, no estoy loco, no tomé el mal camino, no me drogo, no estoy perdido, no estoy poseído por ningún demonio horrible, ni tampoco soy víctima de ninguna entidad paranormal. A mí me dejaron jugar la Ouija cuando yo era niño, me permitieron explorarla, me permitieron sacarme esa espina, esa curiosidad que yo tenía y aquí me veo. ¿Qué ocasionó eso? Ocasionó que simplemente me diera cuenta de que es una estupidez, ocasionó que me diera cuenta de que no tiene ningún principio lógico y así como también me dejaron probar el cigarrillo cuando era niño y me asqueó de manera tremenda que hasta hoy día cuando pienso en los cigarros me da repulsividad y por lo tanto no fumo y por si lo quieren saber veo poquísimo y nada más en eventos sociales y depende del tipo de vida. Me parece que me hizo mucho bien explorar algo que por lo general a los niños se les inculca como algo malo, como algo terrible, como algo peligroso, lo que de acuerdo a esa intrínseca naturaleza humana les da una curiosidad enorme. Entonces este es un video para todas las personas que su papá o su mamá no les dejaron jugar el juego maldito. Bien, vamos a empezar por contar un poco la historia de la güira. No tiene un génesis egipcio, no vino de la antigua cultura maya, ni tampoco tiene nada que ver con las pirámides como se dice por ahí. El juego es relativamente reciente, es del año 1800 y algo, al final es de 1800. Fue patentado por un tal Elija Bond. El señor Bond, así como el espía secreto, tuvo una idea maravillosa en una época donde había una mayor cantidad de gente ignorante que hoy, por lo tanto había una mayor cantidad de gente creyente. No solamente en religiones, sino en cualquier estupidez que los pudiera hacer víctimas de un vivo. Entonces él dijo, bueno, vamos a patentar un tablero. La idea fue tan buena que se lo compró un tal señor Fott. Sí, un señor Fott, un millonario que pensó que se podía hacer buena plata con esto, con esta idea, y le compró la patente. Después, el señor Fott pasó por una etapa económica no muy buena y por lo tanto no le quedó más remedio que venderlo, eso sí, a un muy buen precio, el concepto de la Ouija a Parker Brothers. Si ustedes no han estado viviendo bajo una roca durante los últimos 50 años, o por lo menos si no son tan viejos como soy yo, este servidor de 29 años, les explico que Parker Brothers es una de las fabricantes de juegos de mesa más grandes del mundo. Sin embargo, la Ouija es un juego tan popular, o por lo menos fue tan popular, que otras compañías un poco más pequeñas robaron la idea, pero la comercializaron con otro nombre. Tal es el caso de juguete stop, que le puso oráculo, pero es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo concepto como podrán ver aquí. Oráculo, ¿por qué decidieron llamarlo oráculo? Por esto, esto es un oráculo, esto negro que vamos a explorar un poco más adelante, pero Ouija, yo una vez escuché que la palabra Ouija venía de, oigan esta historia porque es estupidísima, venía de un indio que se llamaba Ajiguo, o sea, Ouija al revés, los pedos mentales que se inventa la gente ociosa, y que la Ouija había sido inventada por este indio místico, fantasmal, sobrenatural y bueno, como se podrán imaginar las personas que son sensibles a este tipo de temas, se lo tragaron pero completo. Lo cierto es que Ouija es nada más una palabra derivada de dos palabras, Ouija, que en francés significa Si y Ha, que se pronuncia Ya, que en alemán quiere decir también Si, o sea, el juego se llama Si Si, bien, esperen que nada más con esta introducción, la gente que cree mucho en esto, que se hace una mente, oh Dios mío, un juego peligroso para invocar espíritus, esté empezando a ver la gilipollez tras el misticismo, la gilipollez tras el mito, porque cuando se descubre la verdad, el misticismo, la magia, los demonios, y en un mayor sentido, las religiones empiezan a perder combustible, como pierde combustible, todo lo que no tiene que ver con ciencia, como todo lo que empieza y termina aquí, en la mente humana. Entonces, vamos a abrir el tablero, vamos a abrir, perdón, la caja, no el tablero, ok, vamos a hacerle un pequeño corte aquí, lo compré en una juguetería, por si les interesa saberlo, aquí en la parte de atrás están las instrucciones, yo luego se las voy a explicar, una vez, un psicólogo, no me acuerdo el nombre, se me escapa, hizo un experimento con este juego, si ustedes saben de qué se trata la Ouija, son personas que ponen los dedos sobre el oráculo, y éste empieza a escribir cosas, supuestamente porque el oráculo lo mueve un espíritu, pero para que se mueva, necesita, oh Dios mío, qué casualidad que tú lo toques, y aún con esa estupidez, la gente sigue creyendo, bueno, este psicólogo hizo una prueba, sentó a tres personas, muy creyentes, a jugar a la Ouija, y les vendo los ojos, sorpresa, sorpresa, el oráculo no consiguió escribir ninguna palabra coherente, espero que mientras les estoy hablando, el mito, y ese malsano, esa malsana superstición, siga perdiendo combustible, ok, aquí está el tablero, ¿lo ven? muy bonito, atrás tiene la marca Top Toys, oh Dios mío, Top Toys, Top Toys, Top Toys, así con el logo, para ser un objeto maldito, la verdad, no estoy muy sorprendido que digamos, y aquí está el oráculo, no me gusta este oráculo, mi antigua Ouija me gustaba más, pero creo que me la dejé en Venezuela, este no me gusta, porque, o sea, miren la mirilla, la mirilla parece, parece que fuera de un rifle, y trae algo más, que, ah mira, claro, para colocárselas aquí, bueno, amigas y amigos, yo voy a armar el tablero, y voy a crear un ambiente así, que tengo un poco de onda, y vamos a empezar a jugar a la Ouija en un video, no les prometo nada, porque como les digo, yo no creo en estupideces, yo soy una persona muy lógica, muy racional, soy ateo, me enorgullece mucho decirlo, y soy ateo por convicción, así que posiblemente ni siquiera se mueva, porque en el segundo que yo detecte que soy yo el que la está moviendo, voy a decir, no, no puedo continuar con este idiotez, obviamente, la va a mover el subconsciente, que es lo que yo creo que muchas veces pasa cuando la gente se pone a jugar esto, nos vemos ahorita, hola, ya he preparado todo el ambiente, aquí está, tuve que armar el oráculo, bueno, ya venía armado, pero le tuve que poner unas piezas aquí sobre las tres patas que tiene, que son más o menos de goma espuma, con lo que ocasiona que se puede deslizar muy fácilmente sobre el talero, cosa que por supuesto, viste y considerando que tú eres el que va a mover el oráculo, no ningún espíritu, a diferencia de lo que crees la mayoría de la gente, ayuda mucho que se resbale con facilidad, entonces bueno, ya hemos preparado todo el ambiente, hubiera querido tener, para probar más mi punto, un pentagrama diabólico a la mano, lo que pasa es que me abstuve de hacerlo, primero porque no tengo un impresor a la mano, la idea se me ocurrió muy tarde, no pude ir a la calle a imprimirlo, y segundo porque yo dibujo muy mal, pero me habría gustado contar con eso, para que lo que la gente usualmente cree que sería un suicidio de mi parte, no es más que una cadena de supersticiones, así como la historia de la Ouija, no tiene nada que ver con el antiguo egipcio, ni tiene más de mil años, como creen algunos, el hecho es que todas las demás supersticiones, que van desde el diablo hasta la magia negra, son igual de estúpidas, si no es que más, bien, cuando yo era niño, alguien no voy a decir quién, porque quiero proteger la privacidad, no solamente de mis amigos, sino de mi familia, me enseñó a jugar a la Ouija, la regla número uno, era no hacerlo solo, como estoy a punto, de hacerlo yo ahorita, me enseñó como era la invocación, no es nada del otro mundo, es un juego de palabras muy sencillo, y entre varias otras cosas, me dijo lo siguiente, cuando uno está jugando, no tienes que separar nunca, las manos del oráculo, hasta que, este pase por la palabra, a Dios, que está aquí, ¿por qué? porque si no supuestamente, hay peligro de que el espíritu se quede, hay otra regla, lo primero que uno tiene que hacer, incluso antes de preguntarle el nombre al supuesto espíritu, es hacerle la interrogante de si es bueno o no, cosa que me parece una gilipollez, porque si yo fuera malo, digo, no lo diría, pero bueno, parece ser que la excusa, es que en el mundo espiritual, no puedes mentir, en cuyo caso, creo que la Biblia se contradice, bastante, porque se supone que el diablo vive de mentiras, ¿no? Pero bueno, otro blooper, en todo este, quilombo, demencial, místico, con el que desgraciadamente, muchas personas gastan una enorme cantidad de dinero, bueno, vamos a empezar, si hay algún espíritu aquí presente, que por favor se manifieste, moviendo el oráculo, ¿estás ahí? no mentira, broma, 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 vamos a empezar otra vez, en pequeña broma, a ver, esta vez en serio, si hay algún espíritu aquí presente, que por favor, se manifieste, moviendo el oráculo, ¿estás aquí? se está moviendo un poquito, pero mientras el espíritu se decide llevar el oráculo hasta el sí, les comento una cosa, usualmente, el juego de la Urihat funciona mucho mejor, si tú, juegas con varias personas, ¿por qué? bueno, sencillo, porque el inconsciente colectivo, es más fuerte, y por lo tanto, es más fácil, mover el oráculo, haciendo creer a las personas, que lo está moviendo una fuerza, cuando en realidad, es un conjunto de personas en equipo, nuevamente, insisto, que coincidencia, tan coincidente, que casualidad, tan casual, que el oráculo, no se mueva solo, que lo tenga que mover uno, que tenga que poner uno los dedos sobre él, les pido disculpas, en nombre del espíritu, porque parece ser que me tocó el fantasma, más lento, de toda la comarca, vamos hijo mío, tú puedes, tú puedes, tú puedes, damas y caballeros, tenemos un espíritu aquí presente, según los que creen, en un pedazo de cartón, con unas letras encima, y un oráculo, eres un espíritu malo, ¿cómo te llamas? Música L U I S Se llama Luis Luis Una pregunta ¿Cómo te moriste? A H O Luis, te moriste en ahogado Acaba de decir que sí Uy, qué pregunta te puedo llegar a hacer Luis, ¿hay alguna predicción que quieras hacer? Por favor hazla, acaba de decir que sí T La letra E R Describió un círculo y volvió sobre la R Terremoto ¿Dónde? ¿Dónde? A En Argentina Bueno, parece que Luis está diciendo que va a haber un terremoto en Argentina Caramba Luis, mira, te tengo una mala noticia Terremoto hubo para hace tres días Es decir Creo que llegaste un poco tarde en la predicción Una pregunta ¿Estás diciendo que va a haber otro terremoto? Sí Se movió un poquito y volvió sobre la silla Luis, una pregunta ¿Sabes qué? Yo no creo en esto Yo no creo en ti Yo no creo en los tableros de Ouija Yo no creo en los espíritus Yo soy completamente ateo Así que Te agradecería que Para que yo Estuviera seguro de que tú existes De que tú eres real Y que no eres solamente un pedazo de mi subconsciente Manifestándose de alguna manera Que hagas algo No te estoy pidiendo que, qué sé yo Que la calavera empiece a flotar y que me hable ¿Puedes apagar una vela? Luis no habla Ah, no, tú sí eres bueno No, no Yo, incluso a nivel subconsciente Tengo que ser un comediante muy bueno Porque el oráculo se está moviendo sobre la vela No Luis No te estoy pidiendo que lo apagues con el oráculo Te estoy pidiendo que la soples O que hagas algo Pero que no lo hagas a través de mis dedos O por lo menos eso es lo que yo creo que Que estaba tratando de hacer No, 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 no M M O Mor Mor M O R T Morta Mort Mortal Acaba de escribir la palabra mortal. Acaba de escribir la palabra mortal. Está seguro de que no querías escribir mortadela, porque la verdad me está dando hambre. Luis, ¿qué edad te moriste? ¿Qué edad te moriste? Creo que mi punto ha sido lo suficientemente probado. Si quieres hacer algo, mover una vela, hacerle algo extraño a la cámara, esta es tu oportunidad de hacerlo. No dice nada. ¿Adiós, Luis, gracias? Gracias. El oráculo no se está moviendo solo, ni se va a mover solo. Bueno, si hay alguna fuerza satánica aquí presente, que por favor se manifieste haciendo algo. Muevan el oráculo solo, no se va a mover un objeto de plástico para el llamado príncipe de las tinieblas. Vamos a ver, podrías soplar una vela, apagar una vela. Es más, te doy mi alma si logras apagar una vela. Te la vendo completamente tuya. Saben una cosa, es bastante ridículo esto de la superstición, porque es algo tan tonto, pero a la vez tan poderoso, que no importa lo que yo haga, que no importa cuántas veces demuestre que todo esto no es más que una inmensa estupidez, no importa que yo insulte a Satanás, no importa que yo rete a las fuerzas diabólicas, no creo en eso, no está en mí, y como no está en mí, en el reino de las fantasías, mi mente, mi imaginación, no puede salir afuera, no puede exteriorizarse. Muchas personas tienen anécdotas, o la gran mayoría han escuchado anécdotas, pero creo que es hora de prepararse para entender que a ustedes les vieron la cara de tonto. Esas anécdotas no han sido más que charlatanería. Yo, en un solo dedo, tengo más poder que el príncipe de las tinieblas, tengo más poder que cualquier demonio, tengo más poder que cualquier ángel. ¿Saben por qué? No porque yo sea arrogante, no porque yo sea un megalómano, no porque, por lo mismo, yo me he creado la gran cosa, sino porque, sencillamente, yo existo. Y esa es la gran diferencia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.